Amigos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de este maravilloso viaje. Les cuento que ya llegamos a la madrugada, hicimos una escala en la capital y estamos ya en nuestro destino final que es Piura, Perú. Estamos aquí con un objetivo muy importante que es realizar una colaboración con, ya les voy a decir eso en la tarde, ahora nos vamos a alimentar para reunirnos y en la tarde poder ya realizar este proyecto musical que lo estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes. En realidad me encuentro un lugar mágico, muy bonito, muy acogedor, lleno de calor, empezando por el clima. Así que estén pendientes, muy pendientes. Vamos a comer los ricos servicios peruanos, así que vamos a tomar una trijimor. Bueno, ya llegamos al lugar que nos recomendó donde tenemos que comer un rico ceviche. Gracias. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco. 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 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? No tengo sencilla. ¿No? ¿Es lo único que tengo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto es? ¿Cuánto? No, no sé de monedos. Gracias. Ya llegamos a un lugar que nos recomendó el señor de la Tricimoto. Dice que es un lugar donde vende comida tradicional. ¿Saben que me pedí un ceviche? Bueno, yo digo ceviche peruano, pero aquí dice ceviche con grío. Que está a 45 soles, que en dólares serían como 11 dólares, más o menos así. Nos pedimos unas bebidas muy tradicionales, como es la cerveza cristal, la inca cola, que hará una combinación perfecta con nuestros ceviches. Bueno, amigos, hemos regresado degustando de un rico ceviche peruano. Quiero comentarles del porqué de mi viaje acá a Piura, Perú. Quiero decirles que hace un tiempo recibimos una invitación de parte de la gran agrupación de Leite Sandinos. Sandinos para ti. El cual no me negué. Estamos aquí gustosos de poder realizar este proyecto musical. Muy contenta, muy feliz. En pocos instantes nos vamos a reunir con todos los muchachos, con todos los fundadores de esta agrupación para conocernos y a coordinar todo lo que son ensayos, grabaciones y muchas cosas que se vendrán. Así que estén muy pendientes que ya nos vamos para allá. Amigos, ya estamos aquí. Vamos a presentarles al director de este magnífico proyecto por el cual estamos aquí en Perú. Entonces, les voy a presentar a Alex Córdoba, del grupo de Leites Andinos, con quienes vamos a realizar varias colaboraciones en este tiempo que es mi viaje. Así que le vamos a dar la bienvenida. Bueno, amigos, como les estaba comentando, él es Alex Córdoba, del grupo de Leites Andinos de aquí de Perú. Y tenemos un proyecto musical muy bonito. Bienvenido, por favor, para ver si nos saluda nuestro canal. ¿Qué tal, amigos? De verdad, finalmente, agradecido a Dios. Y Cisa, bienvenida a Perú. Encantado. Esta vez, para hacer una producción, un film, tanto y también en vivo, mi familia y toda la orquesta y todos los tiranos. Creo que estamos muy felices de su presencia acá. Así que creo que esto lo esperamos que sea de grado del público, tanto peruano como ecuatoriano. Y de verdad, bienvenidas a este, a este momento de Perú, tierra de ustedes. No se pierda de aquí en adelante el trabajo que vamos a presentar al final. Eso. Dice a tu pizza y de Leites Andinos. El motivo principal es compartir primeramente música entre artistas nacionales e internacionales. Y en este caso, con Alejandro Pérez de Ecuador, que siempre hemos sido, nosotros como grupo de Aleix Andinos, muy bien recibidos en este país. Y también en la música de Cisa se escucha acá, especialmente en la Sierra de Piura. Y también en nosotros, porque siempre hemos sido Ecuador y la música de Cisa también la hemos escuchado allá. En un principio era la idea, pero ahora ya es una realidad y se va a hacer y estamos contentos porque ya estamos en Piura y ya comenzamos a producir mañana mismo y de verdad emocionados. Bueno amigos, tengo el gusto y el placer de presentarles al fundador del grupo de Leites Andinos de Perú, con quienes vamos a compartir esta colaboración. Muchísimas gracias amiga Cisa, amigos de Ecuador, para mí es un gusto verlos acá en Perú. Es un honor grande y yo nací hace 15 años tengo en la música ya, que en este año ya nos vamos por los 6 años. Pero para que a partir de los 2017-2018 nos está yendo excelente bien en nuestras tiras, en nuestros eventos. Incluso en Ecuador hemos tenido bastante acogida y seguimos teniendo, ¿no? Y bueno, una vez más les agradezco por estar acá en Perú. Esperemos que las cosas salgan bien y que no sea la primera ni la última vez que sigamos compartiendo nuestra música. Tu letra, mi letra. Me gustaría que me grabes alguna de mis letras que te gusta. Yo también te voy a grabar tus letras que a mí me gustan. Y compartimos y vivimos con el mundo. Muchísimas gracias a todo el Perú y muchísimas gracias a Ecuador. Amigos y como pues no podía faltar, mi familia y la mayoría de músicos que estamos aquí y les voy a presentar a Cisa Tuquiza. Vamos. A mi familia y compañeros de gusto va a poder estar en respuesta. Cisa Tuquiza de Ecuador. A mi familia y compañeros de gusto va a poder estar en respuesta. A mi familia y compañeros de gusto va a poder estar en respuesta. Un grupo de letras andinos y nos presentó a toda su familia porque el grupo está conformado por la familia. Y bueno, pasamos sumamente bien. Coordinamos, planificamos para que el día de hoy podamos ya empezar a grabar. Nos vamos ahora mismo ya al estudio de grabación. Y les invito a que nos acompañen allá. Primero vamos a desayunar porque en unos instantes ya nos pasan recogiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!